A propósito de ministro de Hacienda, doctor Fernando, se confirmó que efectivamente, como tantas veces lo dijimos en la hora, la verdad, el ministro José Antonio Campo tenía sus días contados en Colombia por cuenta de su contrato en los Estados Unidos. Recuerden ustedes, es profesor de una prestigiosa universidad en ese país, pero ya habló con el presidente Petro y el presidente Petro le pidió que se quedara en Colombia al frente del Ministerio de Hacienda y él ha aceptado esa solicitud del presidente Petro. Por lo mismo, yo no sé, yo diría, por fortuna, seguimos teniendo al ministro de Hacienda José Antonio Campo porque no sabemos qué puede atraer el presidente para que lo reemplace. Pues sí, bueno, entonces vamos a ver de la vicepresidenta si no podemos salir porque fue elegida popularmente de Francia Márquez y ella sigue llegando allá en su helicóptero a un barrio residencial muy importante de Cali. Madapa, sí, sí, sí. Madapa y ahí la tenemos, ahí la tenemos. Están preocupados porque parece que se va a enredar el Ministerio de la Igualdad y no es para menos, doctor Fernando, definitivamente si hay algo champón que se haya hecho en materia legislativa fue la aprobación de precisamente el Ministerio de la Igualdad que logró pasar los debates sin tener concepto positivo y tampoco de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda, lo que haría inconstitucional la reforma, la reforma no, la creación del Ministerio de la Igualdad que manejaría la señora Francia Márquez. Bueno, entonces ¿qué es Francia Márquez? Porque el vicepresidente no es un cargo, no es un cargo, el vicepresidente estaría en su casa esperando la posibilidad de que el presidente falle para darle a los colombianos que tendrían un tránsito inmediato y seguro en el caso de falta absoluta o temporal del presidente de la República, pero temporal de un tiempo largo. De otra manera pues hay personas en ejercicio de funciones presidenciales como hemos sido los ministros que en ausencia del presidente hemos tenido el honor de desempeñar esa tarea. Bueno, seguimos con la federación de cafeteros y pasa el tiempo, la federación salió por cuenta de presiones indebidas del gobierno nacional, del gerente más eficaz que ha tenido la federación en su historia tal vez desde Mariano Espina Pérez. Y salimos de semejante personaje de la federación y no tenemos gerente de la federación de cafeteros. No tenemos gerente y las cosas no van bien en ese concurso. Recuerden ustedes que la federación recibió una importante cantidad de hojas de vida de las cuales escogió a siete semifinalistas que tendrán que definirse pues por cuenta del puntaje y por cuenta de su hoja de vida quién va a ser el futuro o el próximo presidente o gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Lo cierto es que uno de esas personas que hizo parte del proceso es Edwin Valencia Rodríguez, que se postuló para ser gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, fue eliminado del concurso y él solicita en este momento a través de un derecho de petición que respecto a los resultados de evaluación o análisis de las hojas de vida de los aspirantes al cargo de gerente general de la federación con los puntajes obtenidos, el lleno de requisitos, la evaluación de ponderación, así como resultados obtenidos de los que no clasificaron o no quedaron incluidos en la lista, se den las razones jurídicas, jurídicas legales para explicar por qué quedó por fuera. Él dice que tiene todas las calificaciones y no entiende a qué hora lo sacaron, pero además solicita que den las razones de por qué a último minuto se tomó una decisión de reducir la lista de 10 elegibles a 7 con criterios de selección de quienes conforman la lista. Y eso ya había estado establecido. Así que yo creo que se le va a enredar. Tratándose de una organización privada como es la Federación de Cafeteros porque le dan la gana a los cafeteros. Esa es una buena razón. Pero pues como ahora resolvieron que eso es una entidad pública y que si el señor Petro está molesto tienen que salir del gerente de la federación y hay que ponerle un gerente propio. Vaya uno a saber eso para dónde va. Ojo con la Federación de Cafeteros de Colombia. Bueno, y terminemos pues diciendo que las conversaciones con el ELN en México no fueron para ninguna parte, pero empiezan las de Cuba. Entonces vamos a seguir con el espectáculo. Sigue el espectáculo. Sigue la ronda para ninguna parte. Y Colombia más insegura que nunca. Y el ELN lleno de dinero procedente del narcotráfico. Y en el nordeste de Antioquia no se puede vivir. Y en las vecindades en Arauca la situación es gravísima. Y ni hablemos de lo que pasa con ML Energy y con las petroleras de Colombia. Y el ELN conversando. Conversando. Vaya uno a saber de qué y cómo. Primero en Caracas. Después en México. Y ahora se van para Venezuela a continuar su ciclo de conversaciones y de diálogos. En el acuerdo de México, como se llama el documento que conocimos el viernes pasado, doctor Fernando, el ELN dice, entre otras cosas, que se trata de trabajar por la lucha del cuidado de la madre tierra y la protección de la madre tierra superando el sistema vigente. Ellos. Ellos. Los que acabaron con la tierra con las voladuras de los oleoductos. Los mayores depredadores del medio ambiente. Ahora están hablando de la madre tierra. No. Eso sí es el colmo del cinismo. Los responsables de casi 2.000 atentados terroristas contra los oleoductos y el derrame de más de 3,7 millones de barriles de crudo hablan de cuidar la tierra. ¿Cómo le parece? Pues los que acabaron con los ríos, con las quebradas. Acabaron con la tierra. Acabaron con los árboles. Acabaron con el entorno. Acabaron con todo. Estos bandidos ahora hablando de la madre tierra. De todo se ve en la viña del señor. Pero semejante cinismo es muy difícil de aceptar. Se sale uno de Casillas. El cinismo también debe tener sus límites. Los jóvenes y las mujeres somos los que tenemos más problemas de empleo. Hoy los jóvenes trabajan muy distinto a como trabajaban antes. Los papás dijeron entrar a una empresa y se quedan ahí 40 años. Se cuidaban en la empresa. Hoy los jóvenes quieren estar cambiando de empleo. Hoy los jóvenes trabajan muchos desde su casa. Y trabajan, por ejemplo, conectados al computador. Virtual. Tienen otras formas de empleo. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar las normas de trabajo, las normas laborales a la nueva realidad. A los nuevos mercados. A la expectativa distinta de empleo que tienen los jóvenes. El gobierno de Petro es un gobierno carente de legitimidad. Y esta afirmación es muy dura. Pero me atrevo a hacerlo. ¿Por qué? Porque los chas. Los chas de la exesposa de Nicolás Petro. Yo no entiendo la palabra. Uno cachoneado. Pero ella presentó las pruebas. Es que esos no son chismes de mujer, ¿verdad? Ella presentó las pruebas de cómo narcotraficantes metieron plata a la campaña de Petro. De cómo políticos y personas cuestionadas metieron plata a la campaña de Petro. Y Petro, muy inteligente, salió con el mismo puerto de Santero. Eso fue a mis espadas. No vieron el elefante en la sala. Lo que pasa es que Petro no sabía que había un videíto donde está en la esposa y Benedetti hablando de cómo el hijo si era encargado por la campaña de recoger platas.